Y esto se llama el café con piquete y suena y dice de esta manera Café con piquete, vámonos Y esto se lo vamos a dedicar por ahí a todos los amigos tecladistas y dice Y el café con piquete compadre Sabrosito Y así suena el mambito sabrosón Y con la trompetita loca Gózalo sabrosito, pero con elegancia Oíelo Música Y con el avestruz A gozar y a gozar y a gozar El ritmo y sabor inconfundible Cumbia, cumbia, cumbia Y el café con piquete se va gozando Música Para bailar y disfrutar Y seguimos, seguimos con el buen ambiente musical Música